Yo siempre quise salir, me gustaba salir, me gustaba aprender otras cosas. En el ejercicio este de preguntarme qué significa para mí ser mujer, se me ocurrió escribir esto. Soy mujer siembra, semilla de sol, granito de maíz sin gorgojo. Soy yo, una de esas mujeres soy yo. Soy mujer Yo soy un pueblo que viene de lejos, más allá del principio del tiempo. Y he venido cantando los versos que cantaba mi abuela. Soy Janina Flores y tengo trabajando en Semillas dos años y ahorita estoy tomando el reto de estar en el área de programas. Semillas es el único fondo de mujeres en México y es una asociación que está dedicada a movilizar recursos del extranjero y también nacionales para poder canalizarlos con las organizaciones y grupos de mujeres que están trabajando por los derechos humanos. Soy Ángeles y soy orgullosa donante de Semillas desde hace ocho años. Mi nombre es Anita Gómez Cruz, me gusta que me llaman Ana, soy originaria de Guaquitepec, crecí en San Antonio, población municipal de Chilón y ahora estoy viviendo en Ococinco, Chiapas. Soy becaria de Semillas con un proyecto de Sumando Derechos, Restando Violencia. Bueno, cuando nació mi hija Citlady, ya no quería regresar en la escuela. Yo dije, no, hasta aquí no más porque tengo que estar con la niña. Porque creo que tenía como cinco meses cuando dejé, estaba bien chiquita. Pero mi cuñada también se ofreció para ayudarme, pues se quedó con ella y yo me fui a la escuela. Y siempre tuve ese apoyo. Bueno, pero antes de que naciera mi hija, también decidimos casar con Toño y pues le planteamos a la familia de él si me aceptaban pues que yo voy a estar viajando, que voy a estar trabajando y que no voy a vivir todos los días con mi esposo también. Porque es muy complicado en la comunidad una mujer celtal indígena que no vive con su esposo todos los días. Es complicadísimo. A veces he dicho que vengo de una familia de peras y nací manzana. No hay muchas similitudes, o sea, en cuanto a lo que he venido haciendo o hago con lo que es mi familia raíz. O sea, hubo mucha discrepancia, muchos problemas y no había alguien que me acompañara, ¿no? En ese proceso iba sola de manera así como medio silvestre. Al ver a las mujeres de semillas lo llevó a eso, ¿no? Ellas quizás sean distintas en su seno familiar o en su seno de sociedad, de pequeña sociedad. Por ejemplo, las mujeres en comunidades indígenas que quieren hacer algo distinto y hay mucha carga cultural, de usos y costumbres y demás que no lo permite. Otra historia es, ¿no? O sea, siempre se puede. O sea, yo siento que yo pude y que sigo pudiendo hacer las cosas. Pero hubiera sido más fácil el camino, hubiera sido más rico, a lo mejor. Entonces, eso me conecta muchísimo con semillas. Tejer me encanta porque me acaricio los dedos. O sea, son varios hilos de varios colores, pero es un solo tejido que es un todo y metafóricamente sería como el cambio social. Yo creo que sí, soy una persona distinta. Más bien, lo que creo es que he tenido en distintos momentos como la sensibilidad ante las injusticias o ante cosas que no me gustan, etc. Y a partir de que estoy en semillas puedo como darle nombre a esas cosas, ¿no? Empezando en 2009 metí el proyecto con semillas. Ya me seleccionaron, fui en la entrevista y todo, hasta México. Y pues sí, gané la beca sobre derechos sexuales y reproductivos. Todas estas son las fotos de los talleres que he dado con las promotoras, con los promotores, que también hacemos dinámicas, porque también las mujeres si hacen, bueno, con la dinámica pierden el miedo, participan más. Podemos reír, que también eso es importante, reír, platicar nuestros sentimientos también a veces con la dinámica. Y lo que me interesó es la eliminación de la violencia, porque hay mucho todavía violencia aquí en las comunidades, sobre todo violencia psicológica, violencia emocional y también violencia sexual, que no se ve pues como violencia, como un problema social en las comunidades. Y por eso me interesó mucho ese tema, para ir sensibilizando a los hombres también, pero que también las mujeres tengan información, que eso es violencia, que eso daña nuestra salud. Yo aprendí a desarrollar temáticas sobre autoestima, liderazgo, resolución de conflictos, derechos y otras temáticas de interés a las mujeres que trabajo con ellas. Es de la Sociedad Cooperativa Yachiliate Lancetic, en las comunidades de la Selva Lacandona, en Ococingo. Lo que estoy haciendo, capacitando a mujeres promotoras, 25 promotoras, de esos 25 está integrado también por 5 hombres, que vienen cada mes en Ococingo. Semillas siempre está buscando la autonomía de las organizaciones y de las propias becarias. Pues hacemos seguimiento y de estar acompañando a las becarias y las organizaciones. No necesitas tener una cartera abultada para donar. Es una decisión, ¿por qué? Pues porque siempre y sencillamente creo en la inversión social, o sea, para que cambien las cosas, o sea, mi dinero en el banco, esos 200 pesos al mes en el banco no me van a dar lo que me va a dar una comunidad con una mejor condición de vida. Sí, estoy completamente segura que quienes modificamos la sociedad de raíz somos las mujeres. Es importante porque desde allí tú, a tus hijos, a tus compañeros, etc., puedes empezar a sembrarles semillas de actitudes distintas, de incluirlos en actividades. Yo me siento acompañada también. O sea, yo soy una mujer que acompaña y se siente acompañada. A lo mejor necesitas como entrevistar a cada una de ellas para saber el nivel de formación o para saber cómo ellas sienten que han aprendido algo en los talleres, etc. Entonces son como distintas herramientas que te van a permitir tener este recurso de indicador y entonces poder valorar cuál ha sido el avance en torno a tu objetivo. Yo siento que si vamos a seguir luchando para las otras mujeres que no salen todavía, que no conocen sus derechos, vamos a poder cambiar un poquito la situación en que vivimos, que nosotras tenemos el derecho de salir, de participar, de opinar también. El valor agregado de un fondo es justamente crear espacios como este, que permitan que las organizaciones y las mujeres puedan intercambiar sus experiencias, puedan enriquecerse entre sí. Dentro de la equidad de género estamos diciendo que trabajo igual, salario igual. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo implica las decisiones que tienen que ver con la reproducción, con la maternidad, con el libre ejercicio de la sexualidad. Estoy muy emocionada, me gusta todo esto, ¿verdad? Porque como todo está muy, es muy relacionado, aunque trabajemos otras de tierra, sexualidad y de derechos laborales, pero todo está tan relacionado que al menos yo estoy impresionada y aunque hayan pasado 10 compas antes de mí, pero estoy fascinada esperando a que me tocara el turno. Sí siento que Semillas está haciendo un gran aporte a que las mujeres vayamos empoderándonos y vayamos pasando a otras mujeres, multiplicando a otras mujeres todo lo que vamos aprendiendo y lo que estamos haciendo y lo que desde nuestras organizaciones estamos planteando para otras mujeres. Las mujeres están inmersas en distintos roles en esta sociedad, o sea, están como formadoras de los hijos y las hijas, están como administradoras del recurso en el contexto de su familia y están en otros roles laborales. Entonces, el apoyar a las mujeres es garantía de que el impacto social se va a permear como en todas estas otras instancias. Yo lo que veo es eso, o sea, un grupo de mujeres que está escandalizando, ¿no? Como escandalizando en las inquietudes, escandalizando en otras mujeres, haciendo ruido. Somos mujeres ruidosas, mujeres escandalosas, mujeres generadoras de cambio finalmente. Voy al desayuno de Semillas. Estoy muy emocionada porque voy a conocer a nuevas mujeres que están trabajando con los proyectos de este año. Y pues sí, me gustaría conocer a una de ellas, un donante que está a favor de nosotras como mujeres indígenas. Cuando es algo grande, grande, grande lo que están haciendo en todos sus lugares, eso a mí me llena y me alimenta muchísimo a seguir y a pensar que hay muchísimo por hacer y no hay manera de detenerlo. Lo que nos conecta es que tanto ella como yo queremos decidir por nosotras. O sea, es algo que yo hago aquí, es algo que ella hace allá, es algo que una chava de la maquila hace, una chava de un grupo lésbico defendiendo sus derechos, o sea, de género y demás, o sea, a todas nos conecta eso. Y ganas de ir para adelante. Que antes no se reunían, pero ahorita ya participan, ya opinan, como que ya están perdiendo el miedo. Porque soy mujer caminante, caminando un camino de estrellas, en la tierra soy muy pequeñita, y en el cielo un cometa. Que el cambio sí es posible, que es lento, sí, porque es un proceso, lleva tiempo, años. Yo soy una de las mujeres indígenas, celtal, pero que sí he logrado, pues, y que yo ejerzo mis derechos, estoy ejerciendo ahorita mis derechos. Creo que también voy a ser un ejemplo para mis hijas y para las otras mujeres que vienen atrás. Música 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 Este dinero que les damos es como una semilla que sembramos y de la que esperamos después que crezcan ya las organizaciones de manera fortalecida y fructifiquen. Música Mi nombre es Paula Cáncer, Ana Gómez, yo soy Yanina Flores, Leticia Álvarez Miranda, soy indígena Chor, vengo de León, Guanajuato, San Cristóbal, de las Casas Chiapas, de Guayacocotla, Veracruz, de un pueblito que se llama San Martín, Duraznos, una comunidad que se llama San Andrés, cuando hay. Vengo de Ciudad Juárez, Chubé, Vengo de la Red de Mujeres Sindicalistas, mi organización se llama. El Centro de Apoyo a Trabajadoras de la Maquila y la Organización de Servicio, Desarrollo y Pase de Paz. Pertenezco a la Asociación Civil Mujeres Aliadas. Estoy trabajando con Semillas. Participo en la Asamblea de Socios de Semillas. Soy la Contadora de Semillas. Colaboro con Parto Libre. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Mi proyecto es. Acceso a la Tierra. Derechos sexuales y reproductivos en jóvenes. Y hablo mi lengua que es el Ayuk. ¿Qué más? ¿Qué más? Y me gusta estar aquí.